¿Cuándo tenemos que subir? 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 Bueno, no sé si se me oye, no hemos instalado los micros porque pensábamos que la bode ya será suficiente para que llegara a ustedes, ¿no oye por detrás? Más o menos, como son un público muy educado y muy correcto, seguro que va a prestar atención. Bueno, la verdad es que en la vida de un director hay muchos momentos agradables, algún que otro sin sabón, pero el estar en este acto aquí es para mí particularmente reconfortante. El saber que un grupo de entusiastas adolescentes han dedicado tanto tiempo y tanto cariño a una profesora suya que por lo que me consta era de carácter fuerte. Y sin embargo, se dejó en ellas una huella que nos ha traído a este acto, lo cual me hace pensar dos cosas. En primer lugar, que la educación siempre se ha valorado con la transmisión de conocimientos, competencia lingüística, competencia matemática se llama ahora, pero no siempre tenemos en cuenta los valores. Y seguramente que han sido los valores que os ha transmitido doña Isaura lo que os ha traído aquí. Por lo tanto, reivindico el valor de las artes, de la música, de la poesía y de la pintura y de todas las artes en general como un elemento del currículo y que además nosotros, digamos, tenemos como seña de identidad el fomentar la sensibilidad de nuestros alumnos. De hecho, pues presumimos de ello y es una tradición que hemos recibido de años y años de anteriores directores, aquí está mi antecesor Maxi, otros antecesores como Tomás, etcétera, etcétera, que han hecho de este instituto un lugar en el que nuestros alumnos se forman más allá de la mera instrucción académica. Primera reflexión. Segunda reflexión es que en todas las épocas de la historia, lamentablemente, hay colectivos que no son favorecidos y que probablemente la única vía de acceso al ascensor social es la educación. Las mujeres de vuestra época, seguramente que no lo teníais nada fácil, el tener la posibilidad de ser autónomas y de gobernar vuestra propia vida. Y gracias a la buena educación que habéis recibido en este instituto, habéis sido todas dueñas de vuestra vida y habéis tenido el éxito personal y profesional que así se os ve y que nos alegra tanto. Por lo tanto, felicitar la iniciativa que habéis tenido de este homenaje y quiero hacer unas palabras, en primer lugar, para doña Isaura, que además de estar vinculada por este acto que vamos a tener, es la hermana del arquitecto, don Manuel Martín Granizo, que llevó a cabo este instituto y la tía del arquitecto que nos hizo el pabellón de deportes. Con lo cual, la vinculación familiar está más que entendida. Y permitidme, porque le voy a dedicar también unas palabras, a don José Manuel Arenal, que fue el primer director que tuvo este instituto en este edificio, que lo acabo de conocer, que tiene 96 años, dentro de 20 le haremos el otro homenaje parecido, y que, bueno, pues ha demostrado ser una persona encantadora. Si me permitís, lo voy a leer, porque probablemente se me iba a olvidar algo. Tenemos el honor de que nos acompañe don José Manuel Hernández Arenal, que inauguró este edificio como director. El señor Arenal, como le conocían sus alumnas, se incorporó como catedrático de matemáticas del Juan de Lencina en 1959 y dos años después fue nombrado director, compatibilizando este cargo con clases en el Instituto de Estadística y la Escuela de Comercio. Se implicó con mucho ahínco en que este instituto estuviera dotado con los mejores recursos posibles, haciendo diferentes gestiones en Madrid, Oviedo y en el mismo León. Queda en sus alumnas alguna de este coro el recuerdo de un magnífico profesor de matemáticas y una gran persona. Por lo tanto, pues... Y bueno, os quiero dar las gracias por todo este tiempo que habéis dedicado, este entusiasmo, son conocedoras de las nuevas tecnologías, han estado yo creo que ensayando en streaming, unas en Madrid, otras en León, pero bueno, creo que habéis hecho una labor maravillosa y os lo reconocemos y os queremos así. Gracias. Gracias. Solo un minuto para decir una información. Estamos celebrando el cincuentenario del centro y estamos recabando fotografías de todos los antiguos alumnos para hacer una exposición fotográfica de las CIC. Cuenta promociones que han pasado por aquí. El martes día 9 a las 7 de la tarde va a haber una conferencia coloquio sobre la historia del instituto. Van a participar antiguos directores, antiguos alumnos, profesores... Vale. El martes 9 a las 7 de la tarde hay una conferencia coloquio de alguna manera en la que van a participar diferentes personas contándonos la historia un poco del instituto. ¿Vale? Entonces, están todos ustedes invitados también si quieren venir. ¡Aplausos! Buenas tardes. Quiero hablar en nombre de mis compañeras del coro. Y lo primero es darles las gracias por acompañarnos en un momento tan especial que para nosotros termina un proyecto soñado desde hace tiempo. En junio de 1993, hablando con Isadora Martín Granuzzo, comentábamos cómo nos gustaría volver a reunirnos las compañeras del coro de los años 60 que ella dirigía. Y yo, pues un poco insensata que soy, me ofrecí a organizar. Han pasado muchos años, claro, 25. Y siempre vas dejando lo importante por lo urgente, hasta que te das cuenta que ha llegado un momento. Y ese momento es ahora. Recuerdo vivamente el coro del instituto de esa época. Enseñábamos en un cuartito pequeño del viejo caserón de la plaza de Santo Martino, destinado a las profesoras de hogar, de política, de música, etc. Que a la vez daba entrada al aseo de las demás profesoras del centro y a la biblioteca que llamábamos de Don Jaime. En los ensayos, eso se presentaba en el camarote de los hermanos Marx. Y cuanta energía tuvo que desarrollar Isadora y Felicina para, que era la otra profesora de música, que nos acompaña también, para mantenernos en orden y concentradas. Cantábamos de vez en cuando, en festivales o concursos, además de en algunos actos religiosos del instituto. Pero la actuación más esperada era la que una vez al año nos llevaba fuera de León a competir con coros de otros institutos de España. Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Cartagena, Salmanca, fueron nuestros destinos. El broche de oro de estas concentraciones era cantar la fantasía coral para piano, coro y orquesta de Beethoven. Imagínense, centenares de voces en un teatro, junto a músicos profesionales. Era impresionante. En el pequeño mundo del coro del instituto convivíamos chicas de diferentes edades, entre las que había varios grupos de hermanas y de amigas. Por eso, resultó muy fácil, una vez lanzada la idea de reunirnos a cantar en torno a Isadora, conseguir un buen número de compañeras que inmediatamente se nos unieron. Y entre todas, hemos construido un proyecto coral en el doble sentido de la palabra, no solo por su objetivo, sino por cómo trabajamos colectivamente en su organización. La memoria de todas consiguió recuperar los textos y las músicas de nuestro coro. Desde octubre ensayábamos en generalmente Madrid y León, bajo la dirección de Isabel Serrano y Soledad González respectivamente. En dos veces nos reunimos todas, junto con otras compañeras que vivían en otras ciudades. Para muchas, era la primera vez que volvían a un coro después del instituto. Ha sido emocionante palpar el entusiasmo y la seriedad con que todas han trabajado, estudiando textos y músicas. Hemos compartido durante meses los recuerdos de un pasado común y gozamos del presente cantando juntas de nuevo. Ha sido un regalo y os lo agradezco a vosotros. Pero a la auténtica responsable de este encuentro es Isaura Martín Granizo, que nos inició en el mundo de la música, al que muchas compañeras no han tenido la oportunidad de acceder. ¿Cuánto trabajo extra tuvo que sacar adelante, no solo para el tiempo de los ensayos, sino en la realización de las actuaciones y viajes en que nos embarcamos? Me cuesta imaginar cómo lo haría en los años 60 con la única ayuda del correo postal y del teléfono. Conservo la imagen de Isaura como una mujer independiente, vestida siempre con impecable y austera elegancia, su mechón de pelo moviéndose a dirigirnos y su carácter fuerte. Posteriormente, cantamos juntas en la caquilla clásica de León y pude conocer otras facetas de Isaura más distendidas y cercanas. Quiero agradecer al Instituto Juan de Mecina, a su director Antonio Perandones, el apoyo incondicional en la organización de este acto, en los ensayos del grupo de León y que nos ha hecho sentir siempre como en casa. Al alumnado de los ciclos formativos de este instituto, ciclo formativo de jardinería y el arreglo floral, que han preparado esta preciosa ornamentación, así como al alumnado del coro actual del instituto con el que vamos a compartir una obra y a su directora María José Vela. A las compañeras de Isaura en el instituto, nuestras profesoras Marita Criado, Conchita Pérez Gómez, Maricundera, Puya Vicente, Lini Díaz, que hoy están aquí. Quiero hacer especial mención a Felicina García, que era la otra profesora de música, pero tan joven que era casi una de nosotras. Y que pide el director junto a Isaura el coro de los 60. Un agradecimiento especial a don José Manuel Arenal, ya que ha mostrado su figura, pero yo le quería decir que en este coro están las tres matemáticas que probablemente debemos nuestra oración a su buen hacer como director, como profesor de la asignatura que fue en su momento. Bueno, y a todos ustedes, familiares, amistades, alumnos y alumnas de Isaura Martín de Anizo, profesores del conservatorio, que sabemos también que han venido. Me gustaría quitar a Celia Villuela, que también nos acompaña. Y su presencia aquí hace aún más valioso este encuentro musical en torno a Isaura. Muchas gracias. 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 Sirena del mar El río paso y puede, siempre me encuentro lavando La hermosura de tu cara, el agua la va llevando En el lavatero te he visto lavar Te he visto las líneas y eran coloras Y eran coloras, y eran coloras Paso el río, paso el puente, siempre me encuentro lavando La hermosura de tu cara, el agua la va llevando En el lavatero te he visto lavar Y me pareciste sirena del mar Sirena del mar, sirena del mar En el lavatero te he visto lavar La lancha cañonera la tengo de llevar La niña molinera no la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo olvidar Porque la tengo amor Más quisiera oír Más quisiera oír No la puedo olvidar La lancha cañonera la tengo de llevar La niña molinera no la puedo olvidar Las pajas del PSV Niño de Belén, hoy son flores y rosas, mañana serán bien. Hoy son flores y rosas, mañana serán bien. Lloráis entre las pajas, de frío que tenéis, hermoso niño mío y de calor también. Dormid, Cordero Santo, mi vida no lloréis. Dormid entre las pajas, y aunque frías, las veis. Hoy son flores y rosas, mañana serán bien. Hoy son flores y rosas, mañana serán bien. ¡Gracias! 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 Si tu amor no me das, ya muerto me verás. Si tu amor no me das, ya muerto me verás. Ven a mi bella rosa, ven a mi corazón. No seas desdeñosa, no burres mi razón. Dejaré de pelar, si me quieres besar. Dejaré de pelar, si me quieres besar. Antes de las cansadas, las horas de la mar. Las noches estrelladas, su hilo de pilar. Cré de mi corazón, se apague la pasión. Cré de mi corazón, se apague la pasión. ¡Gracias! 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 Gracias. Aplausos 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 Si quiero decir que lo primero, que no me gustaban los homenajes, no me gustaban, y quiero decir la razón, porque me he sido un poco, porque me acuerdo con unas amigas que tenían coche, que llevamos muchos viajes por ahí, y cuando algunas hacían una tontería o decían una tontería, todas van a ir a la escuela, que está atada el homenaje. Entonces tenemos el homenaje, aunque la he cambiado totalmente. Pero yo no creo que me lo merecía. Si efectivamente lo que dicen ellas, y es verdad, que íbamos a ensayar las horas de recreo, mientras los demás estaban tomando un minito, charlando, nosotros estábamos en un cuartucho pequeño ensayando, pero nos compensó. Entonces, claro, yo pienso que si efectivamente el homenaje es por esos sacrificios que hacíamos para ensayar, todas lo merecen. O sea, el homenaje no es para mí, es para todo el coro. A mí me gustaría muchísimo podernos coger una lista y decir, a ver, tú la lista, porque claro, es más así. Por ejemplo, sé que el Huelmo, para Jesús, que era elegido a matar, porque es la que tuvo la idea. Pues el Huelmo ha venido tres, de Serrano, tres, de Serrano, cuatro, cuatro Serrano, cuatro Serrano. Cuatro, de adrenal, una. Entonces, me gustaría ahora pasar listo, estar aquí, y que hiciesen un poco lo que, sonrisas y lágrimas. ¿Ah? En eso, aquí estoy. Aquí estoy. Oye, no tenemos, oye, no tenemos. Gracias. Entonces quiero decir que efectivamente, me entusiasma que haya cogido tanto amor a la música, porque sé que se la tienen. Y quiero decir que efectivamente la música, que es una asignatura como, nada, no tiene importancia en los bachilleros que debían que darla más, ahora la están dando, gracias a Dios. Pero entonces la consideraban como una de las tres marías. y entonces me daba mucha rabia por eso yo la tomé muy en serio y la creía bastante pero que conste que las quiero os digo a todas me gustaría tener el nombre de todas y el domicilio y sobre todo también en el teléfono para poder hablar una columna aquí lo podemos para María Jesús me ventaja en todo pero la que es Chávez Chávez Serrano que desde luego salgo fuera de serie como ha dirigido y el secretario Serrano y me despido un poco con las palabras de nuestro paisano homenajeado del famoso Jesús Vidal creo que era el que ha tenido este homenaje de no sé me parece que ha podido hacer sí, este que es un hijo que a él le gustaría tener un hijo que es normal porque tenía los padres que tenía pues yo digo que he podido hacer todo esto porque he tenido las alumnas que tenía muchas amigas mías que saldría con gusto una columna pero lo que sí quiero es tener relación con ellas a ver cómo nos arreglamos nos ha fallado el micro que es un hijo de la veteranía porque yo que tengo camino yo yo he tenido un hijo de este centro pues hace un hijo de 40 años en este centro y ya ya me van enseñando la puerta de salida para el próximo curso pues considero que es un honor un privilegio tener ocasión de celebrar el recurso profesional de gente tan maravillosa que es ahora y que esto son estas cosas que hacen que los centros educativos adquieren un tese o que había en una posibilidad que a veces no se sabe ni encalibrar porque de lo que un profesor de la categoría de Isau de la educación de Isau de la Rigón y la profesionalidad hay que pensar que en aquellos tiempos no era muy frecuente ni siquiera que las mujeres por gracia hubieran un papel tan señalado en un aspecto y en un aspecto de la educación y sabemos que es ahora muy de su tiempo y muy de vanguardia porque hacía estudios en Alemania en el campo de la música como también es una cosa que no era por gracia nada que en el centro de España y bueno pues los profesores a veces cuando publican como Isau de primo corazón su tarea alcanzan orillas que ni siquiera se pueden sospechar porque esto es como la piedra que se tira al lado y su onda va creciendo de una forma que a veces no se puede calibrar en este caso hay que felicitarse porque hubiera una persona tan maravillosa entre nosotros que dura muchos años y que es una ocasión muy bien maravillosa para engarzarla dentro del seminario del centro que estamos celebrando y esperemos que sea tan concurrido como hoy y que podamos celebrar la historia de este centro como se merece porque me emocionaría si no lo hiciera y no y además con gafas porque tampoco venía o sea que Isau que venía voy a dedicar unas palabras y las voy a leer queridas amigas y amigos venida a Isau hace unos días leyendo un relato del escritor francés Guy de Maupassant en el que decía singular misterios en recuerdo uno va despistado por las calles bajo el primer sol de marzo y de repente como si unas puertas durante mucho tiempo cerradas se abrieran en la memoria cosas ya olvidadas regresan de nuevo a mí nos hacen revivir horas pasadas horas dejando eso nos ha pasado a nosotras al oír de nuevo tu nombre y oír esas canciones que un día nos enseñaste y que gracias a ellas hemos amado vivido y soñado con la música una música que para algunos algunas de nosotras ha sido el eje de su vida de su profesión y de sus pasiones y esa enseñanza musical que con tanto esfuerzo nos regalaste hace ya más de 50 años queremos hoy regalarte desde la certeza de que la edad es una fuente de tolerancia y aunque tu oído siga intacto ten paciencia y sentiremos aprendiendo siempre fuiste una mujer inquieta ávida de aprender nuevos métodos de enseñanza para transmitir a tus alumnos viajaste a Francia para aprender nuevos métodos como el método Watt que con tanto entusiasmo todavía nos explicabas estos días tus viajes a Alemania también para aprender cosas nuevas para innovar y todas esas fantásticas anécdotas que nos contabas de los compañeros con los que compartías cursos es envidiarle como puedes recordar tantas cosas y con tanta previsión es que sin leer nos decía donde vivía la calle en Alemania o sea tremendo de tus exámenes en Madrid de piano con el profesor Cubiles también nos contaste que te preguntó asombrado ¿quién le ha preparado a usted señorita? y tú dijiste con admiración don Ángel Egaño de León no le conozco me gustaría conocerlo porque tiene usted muy bien preparado les contaste que tenía que compaginar sus clases de piano con tocar en algún que otro bar a la unión y que era una gran persona y el profesor Cubiles que era ya muy reconocido en Madrid quiso conocerlo ahora sí lo sé que no gracias Isaura por todo lo que me echaste por vosotras cuando teníamos apenas 10 años y ahora con más de 60 nos lo has vuelto a acoger a tu lado para seguir enseñándonos como solo las grandes personas podían hacer con las energías de un adolescente nos dijiste cuando vino a ver enseñadme las partituras que vais a cantar y yo os acompaño al piano y sacaste presentaste al piano y tocaste las partituras si tenéis alguna dificultad decirle nos quedamos atómicas nos dirigiste con esa energía con la que siempre habías dirigido en el instituto para sacar lo mejor de nosotras estas tardes a tu lado escuchando tus historias han sido un verdadero regalo gracias Isabel hemos preparado unos regalos para Isaura y queremos compartirlos con ustedes también esto es el original del dibujo que tienen ustedes en los en el libro de programas y que está firmado después por todas nosotras este dibujo hay que decirlo que lo hizo a Zara Menberg que es la hija de Lorca una de nuestras compañeras y lo hizo simplemente basándose en nuestros relatos porque ella nunca conoció a Isabel entonces veía a su madre y a todas las demás tan entusiasmadas y tal que simplemente con el imaginario que ella se creó hizo este maravilloso dibujo en que Isaura va entrelazando nuestras bocas con su nombre etcétera pues esto es este es el primer regalo que queremos compartir con ella muchas gracias pero con eso ya está bien no, no te preocupes espérate ahora espérate que sigue la base es que pesa el segundo regalo es un librito que resume que resume un poco con nuestros escritos nuestras alegrías nuestros imborrables recuerdos de Isaura y de nuestros tiempos vividos a los diez años y sobre todo el ejemplo maravilloso de pensar que éramos unas niñas y sin embargo éramos capaces de renunciar al recreo para ir a cantar algo tendría ella algo que nos atraía de una manera increíble para poder estar día tras día y eso que era seria y que si hacíamos algo más nos reñía pero nos enseñaba y uno siempre valora a quien te enseña de verdad esperamos aplaudir esta es la carpeta que nos unifica al coro con el dibujo también y donde está el trabajo de seis meses de todas estas entusiastas mujeres con las niñas de Isabel muchas gracias aplausos Gracias. 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 Casi, casi llevando al final, tenemos el placer de cantar un himno que ha compuesto Oscar Ramos, uno de los profesores que nos ha dirigido la palabra, que es un himno especial para el 50 aniversario del Instituto. Y vamos a tener el placer de cantarlo con el coro actual del Instituto formado por profesores y alumnos y dirigido por la profesora María José Vela. Gracias. 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 Sirena del mar. Sirena del mar. Sirena del mar.